9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0939 para hoy 16 de mayo del 2022. Y el número ganador de CULON anoche es... 0, 0, 9, 8, 0, 0, 98. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador es 0, 0, 98. Efectivamente, el número ganador es 0, 0, 98. No olvides jugar tu raspa y listo en los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.